Hola, hoy hablaremos de un tema muy interesante como es la educación y esta entidad con la que vamos a conversar maneja todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes, preparando al ser humano para la vida. Bienvenidos a Entrenos. Nuestro invitado es el gerente de educación y cultura de la caja de compensación del César con Pasesar José Jaime Rodríguez Vega. Bienvenido a Entrenos. Gracias Lina. Bendiciones para ti. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, además que es primordial en la vida del ser humano, considero yo, como es la educación. Y bueno, también la cultura que observamos que siempre termina siendo como la cenicienta en los diferentes gobiernos a nivel local y a nivel nacional. Pero, empecemos. ¿Cómo la caja de compensación Confasesar, que además es una entidad que ha venido a darle muchos alivios a los vallenatos, a los cesarenses como tal, ha enfocado el tema de educación a todos sus usuarios y a los que no son usuarios también, porque es un campo de oportunidades que le abre a los cesarenses? Gracias Lina por la oportunidad de poder contarle a todos tus audiencias, todo lo que hacemos a través de Confasesar en los temas de educación. Nosotros tenemos un portafolio amplio en temas educativos. Nos hemos preocupado por atender a cada uno de los segmentos de la población y cada día trabajamos y nos esforzamos por mejorar aún más esa atención. Nosotros ahorita contamos dentro de los servicios de educación con los centros de desarrollo infantil, que es esa atención inicial de los niños de 0 a 5 años, casi hasta los 6 años. Ahorita contamos con los centros de desarrollo infantil en Valledupar. Estamos operando tres centros de desarrollo infantil en Valledupar en convenio con el ICBF. Alrededor de mil niños son atendidos ahí. También realizamos un programa de acompañamiento a otros CDIs que no son de Confasesar, que son de las otras entidades que los administran en convenio también con el ICBF. Y ahí realizamos una labor de acompañamiento con un grupo de psicólogos, nutricionistas, trabajadoras sociales que hacen una atención y atendemos a más de 5.000 en todo el departamento. Luego, Confasesar hace un tiempo se preocupó por complementar esta atención y se creó con el apoyo del Consejo Directivo y el director del momento, nuestro colegio de Confasesar. El colegio ya tiene 23 años. Es un colegio que tiene capacidad para 1.700 estudiantes. Está ubicado en Valledupar. Y nuestra característica principal es que atendemos a población afiliada de categorías A y B, los cuales reciben unos subsidios importantes. Es una pensión muy económica, una matrícula muy económica, pero además conservamos o nos enfocamos en tener una educación de calidad. Hace ya cinco años el colegio está ubicado en la categoría A+, lo que antes llamábamos el nivel muy superior en el ICFES. Eso nos ha permitido que el colegio tenga mayor reconocimiento, que el colegio tenga mayor calidad, una mejor calidad y después estamos trabajando para esto. Desde el 2011, también con el director y el Consejo Administrativo del Consejo Directivo de la época, se decidió que pasáramos a otro nivel y constituyéramos el Instituto Técnico de Confasesar Iztecón. Pero no se me adelante, por favor, vamos a continuar con todo lo que es el colegio de Confasesar, porque es un punto interesante y sé que muchas mamitas y papitos que nos están viendo dirán, bueno, pero si yo no soy afiliado a la caja de compensación, ¿puedo acceder a que mis hijos tengan una educación de calidad, como la está ofreciendo en este momento? Sí, claro. Las personas que no son afiliadas también pueden acceder, pero hay un diferencial, o sea, el que es afiliado y sobre todo categorías hay bien, tiene un descuento o un subsidio muy alto. Y la persona que no es afiliada diría, bueno, yo como no soy afiliado tengo que pagar una tarifa particular, una tarifa que para algunos va a resultar un poco costosa. Y la superintendencia nos exige a nosotros que tengamos nuestros programas en todos los servicios subsidiados. Y hemos, especialmente para el colegio, nos hemos preocupado por tener siempre un subsidio mucho mayor para que podamos llegar a mayor cantidad de nuestra comunidad afiliada, pero especialmente a esos que son de categorías A y B, esas personas que se ganan entre uno y dos salarios mínimos. Y si por ejemplo alguna persona está afiliada a otra caja de compensación, ¿manejan algún tipo de convenios o alianzas? Sí, existen unos convenios a nivel nacional, uno que se llama Cajas sin Fronteras, dependiendo de la caja de compensación donde la persona esté afiliada, ese convenio tiene más de 20, son más de 28 cajas en el país que están adscritas a ese convenio y si la persona viene trasladada de otro municipio, otro departamento de Colombia, al llegar aquí a Bayudupar, busca confasesar, nos explica la situación, con el área de subsidio se cruza y si tienen la posibilidad se aplica el convenio. También hay un convenio que se llama Cajas Aliadas que es junto con CAFAN, ese solamente aplica para CAFAN, pero también esas personas van a tener ese beneficio. Muy bien, esto es lo que está ocurriendo hoy en el departamento del Cesar y en el caso del Colegio de Confasesar en Bayudupar. Hay otra cosa interesante que es el tema bilingüe, pero eso lo vamos a hablar después de esta primera pausa. Continuamos hablando y este tema, como lo anunciamos, era el manejo del inglés, el idioma inglés. ¿Cómo está el Colegio de Confasesar en este tema? Y bueno, ¿cuáles son los énfasis que tiene que lo hace tan interesante? Sí, Lina. En cuanto al tema del inglés, nosotros nos hemos preocupado y estamos optando por ser Colegio Bilingüe Nacional. Esa es una solicitud que se hace ante la Secretaría de Educación. Estamos en ese proceso, pero ya hace más de cuatro años venimos trabajando para conseguir esto. Esto es un proceso porque hay que cumplir con unos requisitos, con unos pasos, principalmente pues que tengamos a nuestros docentes en la categoría que exige el Ministerio de Educación Nacional para poder catalogarnos como Colegio Bilingüe Nacional. Entonces ya lo primero fue capacitar a nuestros docentes. Lo segundo es que ellos puedan transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Y lo tercero es que cumplamos con los requisitos adicionales que el Ministerio exige para que podamos ser Colegio Bilingüe Nacional. Estamos trabajando para esto, estamos muy complacidos con lo que va del proceso y con el favor de Dios pronto podemos estar dando esa noticia de que ya Confasesar, el Colegio de Confasesar Rodolfo Campos Soto es un colegio Bilingüe Nacional. Estamos trabajando en eso. Y pues, ¿cómo podríamos hablar de que el colegio es un colegio que se diferencia de los demás colegios? ¿Y cuál es el énfasis que nosotros tenemos? Nosotros también, con el apoyo de nuestra escuela de formación artística que depende de otro servicio que es Biblioteca y Cultura. El colegio ha venido formando a los estudiantes en las diferentes disciplinas artísticas como piano, guitarra, acordeón, también en pintura. O sea, el énfasis que ellos quieran tener. El colegio tiene también el apoyo de, y los niños, los estudiantes pueden formarse en nuestra orquesta filarmónica, pueden hacer parte. Con esto, ¿qué logramos? Tenemos unos niños que son mucho más responsables, unos niños que son mucho más juiciosos y que están pendientes, son más disciplinados, porque el tenerlos metidos en este tema de la cultura, les da una inquietud y les da una fortaleza frente a los demás jóvenes de otras instituciones educativas, porque permite que ellos puedan ocupar su tiempo libre, ya no usando una tablet, no usando un computador, un celular, que estamos tratando también de alejar en esa parte a los niños de la tecnología. No para que se aíslen de ellas, sino para que les den un mejor manejo. Para que les den un mejor manejo. Entonces, logramos con esto que ellos sean más responsables más disciplinados, pero que además los alejamos de flagelos como el alcoholismo, como la drogadicción, como la prostitución y otras cosas. Eso nos ha llevado a que el colegio tenga ese énfasis fuerte en temas de cultura. Y, pues, nos enorgullece decir que nuestros estudiantes ya participan en eventos locales, nacionales, representando no solo al colegio, sino también a nuestra escuela de formación artística. Bueno, y es que según el Ministerio de Educación, en lo que va ocurrido del año, bueno, de noviembre a marzo, ya son 422 mil niños aproximadamente los que han desertado de los colegios. Y considero que este es un punto esencial y muy importante porque es una motivación adicional que tienen los niños para continuar su proceso de estudio. A algunos se les hace más ameno ir al colegio cuando tienen este tipo de énfasis. Y ya que estamos hablando del tema cultural y de ESFACOM, la escuela de formación artística que tiene CONFA Cesar, voy a hablar de otro tema antes, pero metámonos con el tema de la cultura. Y es algo bonito porque estamos en una ciudad folclórica, una ciudad cultural, una ciudad donde el vallenato reina, pero también observamos cómo se han ido metiendo otros géneros y otro tipo de sectores culturales, no solamente la música. Y CONFA Cesar se ha dedicado a aportar su granito de arena. Sí, nosotros creamos nuestra escuela de formación artística también. Está escrita el servicio de biblioteca y cultura. No la tenemos solamente en Valledupar, tenemos también en las diferentes unidades integrales de servicio, en Codazzi, en Aguachica, en Las Aguas, en La Loma. Sí, porque todo no puede ser para Valledupar. En el COPEI y en Bosconia. Y estamos logrando excelentes resultados. Así como te decía ahorita, un niño que se dedica a tocar el piano, el acordeón o que se dedica a pintar un cuadro, ese niño primero aprende, se vuelve más responsable, más disciplinado, pero además es un niño que no va a estar pendiente todo el tiempo de estar metido en el celular, en las redes sociales o en fenómenos que nos están pasando ahorita y nos pasa bastante, nos sucede, no estamos ajenos a eso en el colegio, el tema de vapeadores. O sea, el tema de los niños con los vapeadores que se meten en los baños, que los encontramos en los salones de clase, constantemente estamos vigilando esos temas. Entonces, nuestro énfasis en cultura hace que esos niños, y así valga la cuña, sin pagar ningún valor adicional en el colegio, están vinculados a nuestra escuela de formación artística, a nuestros programas en biblioteca y aprenden esa disciplina, esa modalidad adicional. Y si quieren pertenecer a la fila armónica, pues que ya estamos hablando de otros temas como violín, como el violonchelo, como las trompetas, como el clarinete, o sea, otros instrumentos diferentes, también tenemos ese énfasis. Entonces los niños, aparte de hacer parte de nuestro colegio y de recibir todos los beneficios, también reciben los beneficios de la Escuela de Formación Artística. Y algo muy importante, nuestros jóvenes desde el noveno grado reciben la formación adicional del Instituto Técnico de Confasizar. Cuando nosotros graduamos, nuestros bachilleres salen con doble titulación, salen con titulación del bachillerato y con su título de técnico laboral por competencias del ISTECON. Pero además con ese plus de que nuestros niños pertenecen a la orquesta fila armónica, aprenden a tocar un instrumento, bueno, lo que quieran. Salen muy preparados. Muy preparados para la vida. Para la vida. Para la vida. Así es. Y ya observamos a los niños en la fila armónica, en sus conciertos. Realmente es muy bonito observar todo el talento que hay aquí en el departamento del César. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más de Educación en Entrenados. Los niños tienen un espacio, desde que están muy pequeños, que es en los CDI, pasan al colegio Confasizar, pero también hay un espacio muy interesante como es la biblioteca, que no solamente la utiliza, bueno, especialmente como que se enfoca en vacaciones porque es cuando los niños tienen más espacio, pero durante todo el año ellos tienen servicios muy interesantes ahí. ¿Cómo está funcionando o cómo pueden acceder los niños y cuáles son los servicios que tienen? Sí, Lina. Nosotros, el servicio de biblioteca está segmentado en tres grandes áreas. Es el servicio de biblioteca, donde tenemos estimulación temprana, motricidad fina, desarrollo de todas esas habilidades que los niños cuando están en su primera etapa, desde gateadores e incluso las mujeres embarazadas pueden acceder a este servicio para que cuando ya el niño nazca, pues el niño nace con unas habilidades ya desarrolladas. Y luego el servicio de biblioteca como tal, donde tenemos guardería y tenemos todas las actividades que ellos realizan. La otra área de biblioteca es el área de cultura, que ya hablamos un poquito acerca de ella, que son todos estos cursos, tanto los permanentes como los vacacionales. O sea, estos cursos no solamente son los vacacionales, sino que en vacaciones es como que el papá necesita, el papá y la mamá necesitan que el niño esté ocupado en alguna actividad y nos buscan para editar el curso vacacional, pero tenemos nuestra escuela permanente, además de que en el área de biblioteca también tenemos servicios de asesorías escolares todo el tiempo, que es un apoyo muy grande también para los padres de familia, porque a veces los niños no tienen quien les ayude, o el padre no los ayuda, o la mamá no tienen el tiempo porque están en sus trabajos, en sus actividades. Entonces no tienen quien nos ayude a realizar las tareas que le dan en el colegio, a veces no tienen ni idea de algunas tareas que le dejan. Y allí, con ese servicio de asesorías escolares que también nos está yendo muy bien, y aquí en Valle del Parlo tenemos no solamente en la biblioteca, sino también en los 450 años, en el centro productivo, igual lo tenemos en todas las sedes. Y entonces, como te decía, son tres servicios diferenciados, ludoteca, el tema de biblioteca y el tema de cultura. Definitivamente con Fasesara uno le soluciona la vida a un buen costo, a un cómodo precio. Son cursos muy económicos. Porque recordemos que están los subsidios de la caja de compensación y realmente facilita mucho. Así es. Para los padres, y hoy en día, que en los hogares trabaja tanto hombre como mujer, mamá y papá, el espacio o el tiempo que queda para los niños es corto. Por más que quieran los padres, también llegan cansados, no es suficiente. Y bueno, esto permite que no descuiden a los niños. Ahí está el servicio de asesorías escolares para ayudarlos a solucionar. Y si no lo quieren meter en asesorías escolares, porque de pronto el niño es muy piloso, hacen sus tareas rapidito solo, los meten en nuestra escuela permanente, donde aprenden cualquiera de los cursos, o si por ejemplo están muy pequeñitos todavía, los llevan a la biblioteca para que desarrollen esas otras habilidades y destrezas que se desarrollen. Esos cupos son peleados, oye. Son peleados, pero ahí están. Hay que ir con tiempo y aprovechar estas oportunidades que nos brinda Compasesar. Y pasando ya al tema de los más grandes, que es ya la formación profesional, técnica o tecnóloga. Esa formación final se podría decir que nos abre el camino para nosotros empezar a trabajar, a elaborar esa vida profesional. Y con el Instituto Técnico de Compasesar. Nosotros, a través del Instituto Técnico de Compasesar, formamos técnicos laborales por competencia. Eso nos ayuda a que nuestros jóvenes, incluso como te decía ahorita, los que están estudiando en el colegio, se preparan desde noveno, pero tenemos otra población que está tanto en Valle del Parque como en el resto del departamento, e ingresan a nuestros diferentes programas. Tenemos más de 25 opciones para que los jóvenes, incluso acabamos de graduar la semana pasada, no solamente jóvenes, sino también personas que ya son mayores, pero que decidieron volver a estudiar. Fue un gran reto para ellos y se metieron a nuestros cursos de cocina, se metieron a nuestros cursos de modistería, porque tenemos cocinero principal, tenemos cursos de auxiliar de corte y confección, pero además tenemos una gran gama de actividades en las que ellos pueden seleccionar y para salir de una vez al mercado laboral, yo siempre les hago ese énfasis en que no salgan a buscar un puesto, sino que salgan a emprender, a generar empleo. Hemos tenido varios casos de éxito, tanto en el área de atención a la primera infancia, porque chicas que han salido de aquí del Instituto Técnico han montado sus jardines infantiles y han contratado a sus mismas compañeras de clase para que les ayuden a atender a estos niños. Hemos tenido casos de éxito también con chefs que han estudiado en nuestro Instituto Técnico y han logrado montar sus restaurantes, sus pequeños negocios de comida que les generan unos ingresos importantes. Lo mismo pasa con los auxiliares de corte y confección, montan sus sastrerías, sus monisterías, incluso vemos muchos casos en donde montan los almacenes estos que le llaman clínicas de reparación de ropa y eso parece que fuera pequeño, pero con esos emprendimientos generan unos ingresos importantes para ellos y sus familias. Eso nos da gran satisfacción y gran orgullo. ¿Cuántos graduados hasta el momento? Recientemente tuvimos grados, ¿no? Sí, la semana pasada y esta es la semana de graduación, ya pudimos graduar en Valledupar, la promoción número 23, estuvimos en Bosconia, en Coppell y esta semana en Aguachica y en Codazzi, donde vamos a llevar los grados de estos estudiantes. Ya tenemos más de 4.500 graduados en todo el departamento y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción porque la mayoría de estas personas ya están ocupando algún lugar en alguna de las empresas del departamento, pero además han desarrollado sus propios emprendimientos, lo que te decía que les da el sustento para ellos y para su familia, para nosotros un orgullo. Ok, estamos hablando ya de graduados que estos clausuran, estas personas clausuran sus ciclos en Instecom, pero también están las puertas abiertas y los cupos para recibir a nuevas personas. ¿Ya están abiertas las inscripciones? Ya tenemos abiertas inscripciones. ¿Cómo hacen las personas para obtener toda la información de los cursos, de toda la formación técnica que se está brindando en Instecom? En nuestra página www.confasesar.com, ahí van a encontrar toda la información en la parte donde dice Instecom, pueden encontrar toda la información de las opciones que tenemos, pero además hay algo muy especial para los de categorías, la categoría A y B, es que nosotros tenemos matrícula desde 200 mil pesos, es un valor muy económico porque una de las preocupaciones del director y del consejo directivo es darle una educación no solo de calidad, pero también a un precio muy asequible a bajo costo. Entonces, ahí está toda la información para los que la quieran tener en www.confasesar.com y se van al link donde dice Instecom y ahí consiguen las ofertas, cómo se matriculan y donde sea, no solamente para Bayudupar, sino para el resto del departamento. Ya estaremos iniciando el próximo semestre a partir de los primeros días de agosto. Bueno, pilas, aquellos que quieren estudiar, además que esta página es muy completa, estamos mencionando que entran a la ventana de Instecom, pero también si quieren información de biblioteca, de los subsidios, de toda, toda, toda la oferta de Confasesar, ahí están. Importante, Lina, destacar que a partir de la semana pasada, ya tenemos del 30 de junio, nos dieron la resolución para el bachillerato por ciclo. Esas personas que no han logrado terminar su bachillerato por cualquier situación o que hace mucho tiempo dejaron de estudiar y no llegaron hasta el grado octavo, al grado noveno, por algunas circunstancias que se les presentó en la vida, van a tener la oportunidad de realizar ese bachillerato por ciclo aquí en Bayudupar, en nuestra sede de Instecom en Bayudupar, también lo tenemos habilitado para CODASI, las aguas y la loma. Entonces, esas personas que quieren validar su bachillerato, que quieren hacer su bachillerato por ciclo, ahí está la opción de nosotros. Tenemos una tarifa muy asequible para las personas y es posible que nos autoricen un subsidio para aquellas personas que de pronto tienen dificultades económicas y que puedan acceder a este servicio. Si quieren más, cléptico en caña. Muy completa mi información de Confasesar, realmente como vallenata, como cesarense y como testigo de todo lo que es la caja de compensación, los beneficios y no solamente los beneficios económicos, sino también en la calidad de cada uno de los servicios. Hoy hablamos de educación, pero más adelante tocaremos otros temas que también sé que les van a interesar mucho. Gerente, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos esta información tan valiosa. Gracias, Lina, por darme la oportunidad de poder transmitir a toda la comunidad del Departamento del Cesar todas estas buenas noticias y estos grandes programas y servicios que está prestando no solamente en Educación y Cultura Confasesar, sino todos los beneficios que podemos prestarle tanto a nuestra comunidad afiliada como a los no afiliados. Aquí está su caja de compensación, aquí está Confasesar, aquí están sus servicios educativos. Cualquier inquietud nos la pueden transmitir y con mucho gusto estaremos dispuestos a prestarles la información requerida. Muy bien, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima emisión. Chao.